La segunda noche en blanco de Jerez de los Caballeros. Se han planteado un amplio y variado programa de actividades culturales que tiene en cuenta la especial riqueza patrimonial y artística de Jerez y que propone a sus vecinos y visitantes visitas turísticas, música en directo, exposiciones y también, pensando en los niños y en los más jóvenes, talleres lúdicos en torno a la cultura, astronomía o break down, por poner algunos de los ejemplos. Pues dentro de esas visitas turísticas vamos a conocer sitios públicos que, como os digo, sí se pueden visitar habitualmente. Nuestras cuatro iglesias parroquiales que sí que están abiertas al público de manera habitual. Nuestros museos, el Museo de Arte Sacro, el Museo de Vasco Nuñez de Balboa, que también, el Lienzo de Muralla, que es un atractivo turístico que ha sido recientemente inaugurado y que hasta ahora también era un sitio desconocido, y los palacios. Vamos a conocer los palacios, dos de los palacios que son privados, pero que nos los ceden al ayuntamiento para abrirlo al público y para enseñárselo a todo el mundo durante esta noche en blanco, el Palacio de Rianzuela y el Palacio de los Guzmanes. Y ofrecer una alternativa de ocio también, tanto de ocio como de cultura, a todas las personas que quieran ubicar Jerez de los Caballeros como punto de referencia turística en este puente que tendremos en breve. La intención es que, a través de esta propuesta cultural, poner en valor el potencial histórico, artístico y cultural de la localidad para crearla como un punto de referencia comarcal y que sea visitada por todas aquellas personas que quieran conocer nuestra historia, y en nuestro patrimonio o nuestra cultura. Para ello conjugamos este extenso programa de acción. Gracias. 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 Gracias.